Donde pongo la vida Donde pongo en juego Pongo en juego mi vida Y pierdo y luego Vuelvo a empezar sin vida Otra partida Perdida la de ayer Radio y perdida No me doy por vencido Y sigo y juego Juego lo que me queda Un reto de esperanza Al siempre más Mantengo mi postura Si sale nunca La esperanza es muerte Si sale amor La primavera avanza Pero nunca hago amor Mi fe segura Jamás soy llanto Pero mi fe fuerte Donde pongo la vida Pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida Donde tengo el amor Donde tengo el amor Toco la herida Donde dejo la fe Me pongo en juego Pongo en juego mi vida Y pierdo y luego Vuelvo a empezar sin vida Otra partida Perdida la de ayer Radio y perdida No me doy por vencido 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 Ruego lo que me queda Un reto de esperanza Al siempre más Mantengo mi postura Si sale nunca La esperanza es muerte Si sale amor La primavera avanza Pero nunca hago amor Mi fe segura Jamás soy llanto Pero mi fe fuerte Donde pongo la vida Pongo el fuego De mi pasión volcada y sin salida Donde tengo el amor Toco la herida Donde dejo la fe Me pongo en juego Donde pongo la vida Pongo el fuego Ay, qué rectazo Qué maravilla Muchas gracias Miguel Pobeda Ana Belén La señora Belén